Hoy, 18 de mayo, se celebra el Día Internacional de los Museos. Un museo es un espacio vivo, es mucho más que las obras que colecciona y protege. Es también el universo de reflexión sobre dichas obras, las actividades que se proponen y las personas que lo llevan adelante con profesionalismo. Un museo es comunidad, es diálogo cotidiano, es construcción de conocimiento. Un museo es un espacio para habitar y compartir. Desde su fundación, en 1956, el Museo Moderno se propuso como la Casa de los Artistas. Sin embargo, a lo largo de su maravillosa historia fue demostrando que es hogar y refugio de todos los que nos enriquecemos al visitarlo. ¿Y para vos? ¿Qué es un museo? Te leemos en comentarios.